No se había sufrido una muerte tan trágica en el mundo del entretenimiento desde la muerte de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, hace 17 años. Y lo que ensombrece más esa desgracia es saber que los últimos sucesos que vivió la diva de la banda fueron muy tristes y desagradables para ella, como lo fue la reciente separación con su esposo Esteban Loaiza, que de no haber sucedido, quizá ahora mismo también estaríamos lamentando su muerte. Lo más terrible de todo es que Jenny se lleva a la tumba la verdadera razón del por qué decidió pedirle el divorcio al beisbolista el 21 de septiembre. Lo único que quiso revelar la querida cantante es que estaba viviendo una herida muy grande y que sentía pena y tristeza, por lo cual se derivaron varias especulaciones. Algunos medios dedujeron que Esteban Loaiza le había robado fuertes cantidades de dinero, otros especulan que Jenny Rivera había descubierto que su hija Chiquis intimaba con Esteban Loaiza, además del robo del dinero. Sea cierto o no, y más allá de esas deducciones, la Chiquis podría ser la más afectada de toda la familia Rivera. Y es que no solo sufre su muerte, pero además carga con el gran dolor de no haberse reconciliado con su madre, ya que, como recordarán, la diva de la banda no quiso ver o escuchar a su hija después de la fuerte discusión que tuvo con su novio Ángel del Villar al salir de la entrega de los premios de la radio el 8 de septiembre. Y eso ha de doler más que nada en el mundo, el perder a una madre, y peor aún, perderla sin su perdón es insuperable. No obstante, el que sabemos que sí pudo reconciliarse en vida con nuestra querida Jenny fue Lupillo Rivera. Coincidencia o no, o por obra del destino o por un presentimiento, Jenny Rivera, después de permanecer distanciada de su hermano por siete años, decidió hace apenas unos días ir en búsqueda de Lupillo a México y sorprenderlo frente al público durante su presentación con un abrazo y un beso en la mejilla, mientras le dijo, Cada vez que yo he tenido un problema grave en mi vida, mi hermano no me falla y me busca, y ahí está conmigo en las buenas y en las malas. Y ahora lo único que nos queda es un vacío inmenso. ¿Sería un accidente, por una falla mecánica o sería un atentado? El tiempo lo dirá nuestro más sentido pésame a toda la familia Rivera. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Recordarán, la diva de la banda no quiso ver o escuchar a su hija después de la fuerte discusión que tuvo con su novio Ángel del Villar al salir de la entrega de los premios de la radio el 8 de septiembre. Y eso ha de doler más que nada en el mundo, el perder a una madre, y peor aún, perderla sin su perdón es insuperable. No obstante, el que sabemos que sí pudo reconciliarse en vida con nuestra querida Jenny fue Lupillo Rivera. Coincidencia o no, o por obra del destino o por un presentimiento, Jenny Rivera después de permanecer distanciada de su hermano por siete años, decidió hace apenas unos días ir en búsqueda de Lupillo a México y sorprenderlo frente al público durante su presentación con un abrazo y un beso en la mejilla mientras le dijo, cada vez que yo he tenido un problema grave, ahora mismo también estaríamos lamentando su muerte. Lo más terrible de todo es que Jenny se lleva a la tumba la verdadera razón del por qué decidió pedirle el divorcio al béisbolista el 21 de septiembre. Lo único que quiso revelar la querida cantante es que estaba viviendo una herida muy grande y que sentía pena y tristeza, por lo cual se derivaron varias especulaciones. Algunos medios dedujeron que Esteban Loaiza le había robado fuertes cantidades de dinero, otros especulan que Jenny Rivera había descubierto que su hija Chiquis intimaba con Esteban Loaiza además del robo del dinero. Sea cierto o no, y más allá de esas deducciones, la Chiquis podría ser la más afectada de toda la familia Rivera, y es que no solo sufre su muerte, pero además carga con el gran dolor de no haberse reconciliado con su madre, ya que como reina no se había sufrido una muerte tan trágica en el mundo del entretenimiento desde la muerte de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, hace 17 años. Y lo que ensombrece más esa desgracia es saber que los últimos sucesos que vivió la diva de la banda fueron muy tristes y desagradables para ella, como lo fue la reciente separación con su esposo Esteban Loaiza que, de no haber sucedido, quise.